El pobre príncipe Se rompió, está arruinado, no me gusta, no me gusta Se rompió, está arruinado, no me gusta, no me gusta Ya no puedo quedarme aquí, no me gusta ¡Sáquenme de aquí! Ya no puedo quedarme aquí, no me gusta Quiero volver a casa ¡No quiero quedarme aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¿Podemos usar el baño? Se rompió, está arruinado, no me gusta, no me gusta Se rompió, está arruinado, no me gusta, no me gusta Ya no puedo quedarme aquí, no me gusta ¡Oh, vaya! Ya no puedo quedarme aquí, no me gusta Quiero volver a casa Si no te importa, se da con nosotros Se rompió, está arruinado, no me gusta, no me gusta Se rompió, está arruinado, no me gusta, no me gusta Ya no puedo quedarme aquí, no me gusta Espera, cambie de opinión Ya no creo que sea tan malo, ya me gusta Creo que está muy bien ¡No! ¡No quiero ir! Puedes venir aquí en cualquier momento ¡Adiós! Tienda de campaña, tienda de campaña Es muy divertido, es muy divertido Tiene uno dorado, una linda carpa ¡Oh, no, no! ¿Qué debo hacer? Rico, 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 él es tan rico Pero me gustan más mis cosas Luego con mi mami se los compartiré Me gustan, me gustan Podemos ir a navegar Podemos ir a navegar A navegar, a navegar Es tan divertido, es tan divertido Es tan divertido, es tan divertido Ese barco es genial, mira eso roto ¡Oh, no, no, no! ¿Qué debo hacer? Rico, 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 él es tan rico Pero me gustan más mis cosas Los hago con mami, yo se los comparto Me gusta, me gusta ¡Oh, no, no, no! ¿Qué debo hacer? Mami, ¿podemos ir a nadar? ¡Oh, no, no! ¿Qué debo hacer? Se rompió, se rompió Está bien, estoy feliz Lo hago con mi mami, yo se los comparto Me gusta, me gusta Mami, ¿cuándo llegará nuestra comida? El transportista lo ha cancelado por el atasco Vamos a comer juntos Policía rico, policía arruinado Solo soy un pobre policía Soy tan pobre, soy tan pobre Solo soy un pobre policía No tengo con qué luchar Soy un policía rico, soy tan rico, soy tan rico Soy un policía rico y tengo todo lo que quiero Tu personaje es muy débil, no tienes nada Solo soy un pobre policía Soy tan pobre, soy tan pobre, soy tan pobre Solo soy un pobre policía No tengo con qué luchar Soy un policía rico, soy tan rico, soy tan rico Soy un policía rico y tengo todo lo que quiero Lo siento, déjame arreglarlo Deja que te ayude Oh Noel no puede moverse ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Oh Noel no puede moverse Pam, 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 pam Tengo que mantenerlo a salvo Tenerlo a salvo, tenerlo a salvo Tenerlo a salvo Tengo que mantenerlo a salvo Amigo, estarás bien Sin mi ayuda habrías perdido este juego Lo lamento El bebé real Padres destrozados están tan arruinados No pueden alimentarme, están tan arruinados Yo sé que se aman con todo su corazón Ellos harán todo para mí Padres destrozados están tan arruinados No pueden alimentarme, están tan arruinados Yo sé que me aman con todo su corazón Ellos harían todo para mí Así que vale la pena Padres destrozados están tan arruinados No pueden alimentarme, están tan arruinados Yo sé que se aman con todo su corazón Ellos harán todo para mí Padres destrozados están tan arruinados No pueden alimentarme, están tan arruinados Yo sé que me aman con todo su corazón Ellos harían todo para mí Padres ricos, padres ricos son tan arruinados Tienen todo lo que necesitan Ellos tienen mucho dinero, son tan ricos Se ven padres perfectos y ricos Padres destrozados están tan arruinados No tienen nada, están tan arruinados Yo sé que me aman con todo su corazón Ellos harían todo para mí Y ellos vivieron felices para siempre ¡Bonita historia, bufos! ¡No! ¡No! ¡Veamos quién venderá más comida! ¡Las máquinas vendedoras rica y pobre! ¡Hola! Soy una máquina expendedora de comida rápida Vendo toda la comida rápida Ven, ven y compra Ven, ven y compra Comida, ven y compra Oh, es rico, rico Oh, es rico, rico La comida rápida es lo mejor que hay Ven y compra ya Soy más rico que tú ¡Imposible! ¡Espera y verás! ¡Hola! Soy una máquina expendedora de comida sana ¡Hey! Vendo comida saludable Ven, ven y compra Ven, ven y compra Comida, ven y compra Oh, no, no, no Nadie viene aquí La comida sana es buena Para tu cuerpo, pero ¡Adiós! Está infravalorada ¿Por qué eres tan fuerte? Porque como comida sana Soy la máquina de comida sana Soy la máquina de comida rápida Deberías comer más comida sana No solo comida rápida La sana es buena Rápida, deliciosa Comamos juntos Comámosla juntos La sana es buena La rápida, deliciosa Comámosla juntas Comer una dieta sana Me hace sentir mejor Y la comida sana Está deliciosa Así que ganamos Llevar una dieta equilibrada Es bueno, ¿verdad? Oh, sí Bebé, no llores No llores, nena No llores 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 Bebé, no llores No necesitas llorar Siempre tenemos problemas cada día No llores Solo encuentra una manera Y tal vez te haga sentir triste Pero está bien Pero está bien, bebé Solo sonríe No llores, nena No llores No llores No llores No llores No llores No llores Bebé, no llores No necesitas llorar Te ayudaré a jugar con el gatito No llores, nena No llores No llores No llores No llores, nena, no llores, no llores, no llores, bebé, no llores, no necesitas llorar Siempre tenemos problemas cada día, no llores, solo encuentra una manera Y tal vez te haga sentir triste, pero está bien, bebé, solo sonríe No llores, nena, no llores, no llores, no llores, nena, no llores, no llores, no llores, bebé, no llores, no necesitas llorar No llores, nena, no llores, no llores, no llores, no llores, nena, no llores, no llores, no llores, bebé, no llores, no necesitas llorar Siempre tenemos problemas cada día, no llores, solo encuentra una manera Y tal vez te haga sentir triste, pero está bien, bebé, solo sonríe No llores, nena, no llores, no llores, no llores, nena, no llores, no llores, no llores, nena, no llores, no llores, bebé, no llores, no necesitas llorar No te preocupes, bebé, estoy aquí, mantén siempre tu sonrisa, hermanita Chicos, siempre tenemos problemas, pero sé fuerte, todo estará bien No culpes a los demás ¿Dónde están tus deberes? Uno es mi culpa Uno es mi culpa Fue el bebé Fue el bebé Es culpa del bebé Upsi, 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 es culpa del bebé Upsi, 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 eso no es mi culpa Upsi, 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 confía en mí, no es mi culpa Fue el bebé, culpa del bebé Urfu, dejaste los deberes en casa Lo siento, señora Cat Oh, yeah Y no es mi culpa O no es mi culpa Es culpa del gato Es culpa del gato Es culpa del gato Upsi, 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 es culpa del gato Upsi, 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 eso no es mi culpa Upsi, 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 confía en mí, no es mi culpa Mi gato lo hizo, es culpa del gato Papi, aquí están tus deberes que olvidaste en casa Lo siento, señora Cat O no es mi culpa O no es mi culpa Fue mi juguete, fue mi juguete Es culpa del juguete Upsi, 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 lo hizo el juguete Upsi, 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 esta no es mi culpa Upsi, 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 confía en mí, no es mi culpa Mi juguete lo hizo, fue mi juguete Sí, tu padre dijo que dejaste los deberes en tu habitación Sí, es mi culpa Niños, no culpen a los demás Sean valientes y admitan sus errores ¡Sí! Déjame solo Precioso bebé, adorable bebé Mami te quiere tanto Precioso bebé, adorable bebé Mami está a tu lado Mami, te protegerá Cuidado, bebé Mami, te protegerá Estoy aquí, bebé Precioso bebé, adorable bebé Oh, mi adorable bebé Por suerte, estoy aquí a tiempo Nada puede dañar a mi bebé Señora Boo, era solo una rama Precioso bebé, adorable bebé Mami te quiere tanto Precioso bebé, adorable bebé Mami está a tu lado Mami, te protegerá Ten cuidado, bebé Mami, te protegerá Cualquier cosa por ti, bebé Precioso bebé, adorable bebé Oh, mi adorable bebé Chicos, presionen el botón me gusta Si piensan que mi mamá es una protectora Precioso bebé, adorable bebé Mami, te quiere tanto Precioso bebé, adorable bebé Mami está a tu lado Mami, te protegerá Oh, no, mi bebé Mami, te protegerá No pasa nada Precioso bebé, adorable bebé Precioso bebé, adorable bebé Oh, mi adorable bebé Mami, mira lo que pesqué Un pez grande ¿Lo ves? ¿Puedes manejarlo bien? Mi hijo es muy grande ahora Estoy tan orgullosa de ti Familia, pierna rota Hey, yo, hey, yo Yo, hey, yo, hey Hey, chicos, tenemos la carrera Quiero ganar, quiero ganar Tengo una idea Oh, no, mi pierna está rota U, A, U, A Oh, no, mi pierna está rota No hagas camp, amigo No he ganado Y mi pierna está rota La mía está mejor Hey, yo, hey, yo Yo, hey, yo, hey Hey, chicos, ¿qué ha pasado aquí? Los ayudo Los ayudo Cuenten conmigo Oh, no, mi pierna está rota U, A, U, U, A Oh, no, mi pierna está rota No lleves cosas pesadas Hey, yo, hey, yo Yo, hey, yo, hey Hey, chicos, mírenme ahora Me divierto, me divierto Esa es la razón Oh, no, mi pierna está rota U, A, U, U, A Oh, no, mi pierna está rota Solo dices mentira Lo hice porque no quiero que papá y pulpo se sientan solos Está bien, no están solos ahora Vamos ¿Quién eres? Wolfo quiere ser soldado Urra, urra Se entrena cada vez más duro Urra, urra Pero Wolfo es pequeño y débil Él no puede evitar caer Todos se ríen de él O él quiere rendirse No te rindas No, 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 no ¡Oh, déjame ayudarte! ¿Quién eres? Wolfo quiere ser soldado Urra, urra Se entrena cada vez más duro Urra, urra Pero Wolfo es pequeño y débil No puede evitar caer Todos se ríen de él O él quiere rendirse No te rindas No, 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 no Pero realmente ¿Quién eres? Pronto lo sabrás Ulfú quiere ser soldado Urra, urra Urra, urra Se entrena cada vez más duro Urra, urra Pero Wolfo es pequeño y débil No puede evitar caer Todos se ríen de él O él quiere rendirse No te rindas No, 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 no El resultado es un trabajo duro Entonces, ¿quién eres? Soy tú en el futuro ¡Sí! ¡Adiós! Entonces, ¿quién es, chico? ¡Guau! ¡Súper bebé! Nos divertimos, mami Lucy debe dormir y crecer Durmiendo su poder crecerá Más fuerte, más fuerte un bebé Duerme, Lucy, duerme, duerme, bebé Mamá, el bebé será fuerte como Superman Si duerme lo suficiente, se hará más alta Lucy debe dormir y crecer Durmiendo su poder crecerá Más alta, más alta, más alta mi bebé Duerme, Lucy, duerme, duerme, bebé ¡Es tan mágico! ¡Mi hermana es increíble! Así es, cariño Espera y verás Lucy debe dormir y crecer Durmiendo su poder crecerá Más alta y sana crece, bebé Duerme, Lucy, duerme, duerme, bebé Así que, ¿el bebé necesita dormir más, mami? ¡Mami! Necesita dormir bien y crecer todos los días ¡Mami! 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 ¡Abuela! ¡Canción de celos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mi abuela es vieja y débil Quiero ayudar a mi abuela Mi amigo es mejor que yo Oh, no, no, no me gusta A mi abuela le gusta mi amigo Me siento celoso de él Abuela, ¿estás bien? Gracias, Boco Ahora estoy bien Pero el pastel está arruinado Te ayudaré Mi abuela es vieja y vecino Quiero ayudar a mi abuela Mi amigo es mejor que yo Oh, no, no, no me gusta A mi abuela le gusta mi amigo Me siento celoso de él Ayúdenme a recoger las frutas Por favor ¡Sí! Mi abuela es vieja y débil Quiero ayudar a mi abuela Mi amigo es mejor que yo Oh, no, no, no me gusta A mi abuela le gusta mi amigo Me siento celoso de él Mira Lo siento, Bufo Lo siento, no debería ser tan celoso ¡Sí! Los amo a los dos ¡Luzi! ¡Mira! Oh, no, mamá está enferma Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Mamá se enfermó Pequeña enfermera Voy por ti Te revisaré Tu fiebre bajaré Descuida te vas A poner muy bien ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Mamá se enfermó ¡Acompáñame! ¡Enfermera voy por ti! Te revisaré Tu fiebre bajaré Descuida te vas A poner muy bien ¡Mami! ¿Estás bien? Ya estoy mejor ¡Gracias mis pequeños enfermeros! Owi, owi Mamá se enfermó Pequeña enfermera Voy por ti Te revisaré Tu fiebre bajaré Descuida te vas A poner muy bien ¡Mamá! ¡Gracias cariño! Mamá se puso bien ¡Mamá se puso bien! ¡Mamá se puso bien! El aire en tu barriga El aire en tu barriga Debes salir de ahí No seas tímido No seas tímido Un pedo es normal No te preocupes más Es normal barriguita Es normal barriguita ¿Lo ves? Los pedos y eructos son normales Sí, Madalca Pero cuando tengas muchos pedos Es hora de ir al baño ¡Yo me encargo! No seas malo Hola niños Tenemos un nuevo amigo Hola, soy Leonel No seas un mal chico Sea amable y simpático No seas malo No seas malo No hagas sentir mal a tu amigo No seas un chico malo Sea amable y simpático ¡Es mi pintura! No seas un mal chico Sea amable y simpático No seas malo No seas malo No hagas sentir mal a tu amigo No seas un hijo No seas un hijo malo Sé amable y simpático No seas malo Sé amable y simpático No seas malo No seas malo No hagas sentir mal a tu amigo No seas un chico malo Sea amable y simpático ¿Qué pasa, niño? Nadie me quiere Me equivoqué Hagamos una sorpresa para compensarlo No seas un mal chico Sea amable y simpático No seas malo No hagas sentir mal a tu amigo No seas un chico malo Sea amable y simpático Siento haberte engañado Por favor, perdóname Sí No seas niño malo Sígueme No No seas arrogante Nueva amiga es tan bonita Nueva amiga es tan elegante Ella es tan interesante Y tiene muchas cosas bonitas Pero mi nueva amiga es arrogante Arrogante y la arrogancia no es buena Tal vez estos vestidos no son tan impresionantes Nueva amiga es tan elegante Nueva amiga es tan elegante Nueva amiga es tan elegante Ella es tan interesante Y tiene muchas cosas bonitas Pero mi nueva amiga es arrogante Arrogante y la arrogancia no es buena ¿Por qué no juegan conmigo? ¿Por qué no juegan conmigo? ¿Por qué no juegan conmigo? Porque fuiste muy arrogante Nueva amiga es tan bonita Nueva amiga es tan elegante No seas arrogante No seas arrogante No seas arrogante Y mantente humilde Por favor mantente humilde Nueva amiga no seas arrogante La arrogancia no es buena Siento mucho haber sido tan arrogante Te perdonamos Chicos recuerden No sean arrogantes O pueden herir los sentimientos de los demás No toques cosas puntiagudas ¿Qué es esta cosa puntiaguda? Parece interesante Quiero tocarlo ahora ¡Oh! Realmente duele Oh no peligroso Cubramos tu herida con una venda No toques cosas puntiagudas Es muy peligroso Nunca toques rosas con las manos desprotegidas ¡Mamá! 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 ¿Qué es esta cosa puntiaguda? Parece interesante Parece interesante Quiero tocarlo ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! 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 Brackets dentales Ayudarán a que tus dientes luzcan más hermosos! ¡Mamá! ¡Entrafando! Tengamos unos brackets ¡Tengamos unos brackets! ¡Hola, hola de río! Tengamos unos brackets No tengas miedo nena No tengas miedo nena ¡Hola, hola de río! Tengamos unos brackets Tendrás dientes muy blancos Tendrás dientes muy blancos ¡Hola, hola de río! ¡Tengamos unos brackets! Puedes comer Alimentos blandos después de los frenillos Entra, Wolfo Tengamos unos brackets Tengamos unos brackets Hola, hola de río Tengamos unos brackets No tengas miedo, nena No tengas miedo, nena Hola, hola de río Tengamos unos brackets Tendrás dientes muy blancos Tendrás dientes muy blancos Hola, hola de río Tengamos unos brackets Usar un hilo dental puede ayudarte a eliminar Los restos de comida entre los dientes Los frenillos no dan miedo en absoluto Ayudará a que tus dientes mejoren ¿Dónde están mis colores? ¿O no? El color del policía se ha ido Tenemos tantos colores Aquí está bien Rojo, púrpura, naranja Son tan lindos Pero son mis colores Solo escúchame decir Azul y amarillo El uniforme del policía es azul La insignia de su pecho es amarilla Ya todos sabemos los colores del policía Los colores, los colores por todas partes El color del bombero se ha ido El color del bombero se ha ido Tenemos tantos colores, aquí está bien Verde, rosa y marrón son muy lindos Pero no son mis colores Solo escúchame decir Rojo y amarillo El uniforme de bombero es rojo, rojo, rojo La insignia en su pecho es amarilla Es el mejor, a todos sabemos su color Los colores, los colores por todas partes Ay no, el color del doctor se ha ido Tenemos tantos colores, está muy bien Amarillo, negro y gris son lindos Pero no son mis colores Solo escúchame decir Rojo y blanco El uniforme del médico es blanco, blanco El símbolo en su pecho es color rojo Ya todos sabemos los colores del doctor Los colores, los colores por todas partes ¿Recuerdas nuestros colores? Tira la zanahoria Saca la zanahoria, vamos Saca la zanahoria, vamos Vamos, tú puedes lograrlo Ayuda a sacar la zanahoria Ay, ay, no llores niña Deja que te ayude Saca la zanahoria, vamos Saca la zanahoria, vamos Saca la zanahoria, vamos Vamos, tú puedes lograrlo Ayuda a sacar la zanahoria Saca la zanahoria, vamos Saca la zanahoria, vamos Vamos, tú puedes lograrlo Ayuda a sacar la zanahoria, vamos Saca la zanahoria, vamos Saca la zanahoria, vamos Vamos, tú puedes lograrlo Saca la zanahoria, vamos Saca la zanahoria, vamos Abuelo, ¿dónde fuiste? Sabes cuánto te extrañamos No te puede ir el abuelo Abuelo, ¿dónde estás? Estoy aquí, abuelo, ¿dónde estás? Oh, abuelo, te extraño Porque no hay nadie aquí Abuelo, ¿dónde fuiste? ¿Dónde estás? Quiero verte ya Abuelo, ¿dónde fuiste? Sabes cuánto te extrañamos ¡Wuuhu! ¡Encontré al abuelo! Abuelo, ¿dónde estás? Abuelo, no te sientas solo Oh, abuelo, te extraño ¿Cómo te sientes ahora? Abuelo, ¿dónde fuiste? ¿Dónde estás? Quiero verte ya Abuelo, ¿dónde fuiste? Sabes cuánto te extrañamos ¡Ahí está! ¡Ya voy, abuelo! Abuelo, ¿dónde estás? Abuelo, no te sientas solo Oh, abuelo, te extraño ¿Cómo te sientes ahora? Oh, bebé, te quiero tanto ¿Sabes cuánto te extrañamos? Oh, bebé, te quiero tanto Me contenta que estés aquí ¡Mira! ¿Por qué estás aquí? ¡Los dije! ¡Te extraño mucho! ¡Abuela! ¡Abuelo! No te chupes el dedo No te chupes más el dedo No está bien hacerlo Bebé, eso es malo No es bueno Ya no lo hagas No, bebé, detente Ya detente No hagas eso No, bebé, sé un buen niño No chupes el dedo Papá, ¿qué ha pasado? No te chupes más el dedo No está bien hacerlo Bebé, eso es malo No es bueno Ya no lo hagas No, bebé, detente Ya detente No hayas quiso No, bebé, sé un buen niño No chupes el dedo Debenos encontrar otra manera No te chupes más el dedo No está bien hacerlo Bebé, eso es malo No es bueno Ya no lo hagas No, bebé, detente Ya detente No hagas eso No, bebé, sé un buen niño No chupes el dedo ¡No! ¡Bebé jefe! Bebé, bebé jefe es tan genial A veces es muy molestar Pero no te preocupes Estamos aquí Te cuidaremos, bebé jefe Bebé, bebé jefe es tan genial A veces es muy molestar Pero no te preocupes Estamos aquí Te cuidaremos, bebé jefe Bebé, bebé, bebé jefe es tan genial A veces es muy molestar Pero no te preocupes Estamos aquí Te cuidaremos, bebé jefe Bebé, bebé jefe es tan genial A veces es muy molestar A veces es muy molestar Pero no te preocupes Estamos aquí Te cuidaremos, bebé jefe Creo que la bebé jefe tiene hambre Démosle de comer Bebé, bebé jefe es tan genial A veces es muy molestar Pero no te preocupes Estamos aquí Te cuidaremos, bebé jefe Bebé, bebé jefe es tan genial A veces es muy molestar Pero no te preocupes Estamos aquí Te cuidaremos, bebé jefe ¡Gracias, Jenny! ¡Eres el mejor bebé jefe! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Mami no me quiere! Mamá no me quiere Me siento tan mal Porque ella no se preocupa por mí Estoy tan celoso ¡Celoso! La mamá de mi amiga es mejor Cocina tan bien Mejor que mi madre Me cuida tan bien Mejor que mi madre La mamá de mi amiga es mejor Mi mamá me compró un juguete nuevo Mi mamá me compró un juguete nuevo ¿Qué pasa? Mamá no me quiere Me siento tan mal Porque ella no se preocupa por mí Estoy tan celoso ¡Celoso! ¡Hola! La mamá de mi amigo es mejor Porque le compra todo a su hijo Se preocupa por mí Lo que necesito La mamá de mi amigo es mejor Dime, ¿qué te pasa? Sí, mi mamá no me quiere Tu madre te quiere Te quiere mucho Siempre se preocupa Mucho por ti No estés celosa Mi niña buena Tu mamá es la mejor Tiene tu corazón Y te quiere tanto Se preocupa por ti Si ocupada está Ella es la mejor madre ¡Mamá! Un regalo para ti, hijo Te quiero mucho, mami Cubo de basura enojado Recibió un juguete nuevo Vamos a abrirlo Tiro esto en la papelera La gran basura está llegando Cubo de basura Cubo enojado Con la basura en el cubo Cubo de basura Cubo enojado Con la basura en el cubo Ten un cubo de basura feliz ¿Ves? Esto es encantador Nunca voy a tirar basura de nuevo La bebida es deliciosa Tiremos la lata Tiro esto en la papelera La lata está llegando Cubo de basura Cubo enojado Con la basura en el cubo Cubo de basura Cubo enojado Con la basura en el cubo Ten un cubo de basura feliz Me haces daño cuando tiras la basura Perdóname Recuerda Con la basura en el cubo Recuerda poner toda La basura en la papelera Pon la basura en la papelera La gran basura está llegando Cubo de basura Cubo muy feliz La basura va en el cubo Cubo de basura Cubo muy feliz Pon la basura en el cubo Cubo de basura feliz Una basura en el cubo Una basura en el cubo Cubo de basura en el cubo Mi pierna está rota Cubo de basura en el cubo ¿Por qué estás aquí? La 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 Hola chicos Hola chicos ¿Qué ha pasado? Déjame ayudarte Déjame ayudarte Conmigo puedes contar ¡Oh no, mi pierna está rota! ¡U-A-U-U-A! ¡Oh no, mi pierna está rota! ¡No subas tan alto, amigo! ¡No volveré a subir alto! ¡Sí! ¿Y tú? ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Mírenme ahora! ¡Patinando! ¡Patinando! ¡Oh no, no! ¡Cuidado! ¡Oh no, mi pierna está rota! ¡U-A-U-U-A! ¡Oh no, mi pierna está rota! ¡Ten cuidado, amigo! ¿Y tú? ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Un juguete! ¡Lo tomaré! ¡Lo tomaré! ¡Atrápame si puedes! ¡Oh no, mi pierna está rota! ¡U-A-U-U-A! ¡Oh no, mi pierna está rota! ¡No actúes como yo! ¡Chicos! ¡No repiten nuestros errores! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Soy el siguiente! ¡Siguiente paciente! ¡Doctor! 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 ¡Duele el diente! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Duele tanto! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Me duele tanto! ¡Señor vampiro! ¡Señor vampiro, descuide! ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Vamos a ver! ¡Son bacterias! ¡Pronto estarás bien! ¡Recuerda siempre cepillarte los dientes! ¡Gracias! ¡Doctor! 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 ¡Me duele la cola! ¡Auchy! 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 ¡Duele tanto! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Me duele tanto! ¡Señora zombie, descuide! ¡Estoy aquí para ayudar! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Solo es cansancio! ¡Pronto estarás bien! ¡Gracias, Dr. Wulfu! ¡Descansa bien después de trabajar duro! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Me duele la pierna! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Duele tanto! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Me duele tanto! ¡Bebé momía, descuida! ¡Que estoy aquí para ayudar! ¡Vamos a ver! ¡Está roto! ¡Pronto estarás bien! ¡Gracias, Dr. Wulfu! ¡Recuerda! ¡Debes jugar con cuidado! ¡Sí! ¡Ustedes vengan al Dr. Wulfu! ¡Los monstruos también se enferman! ¡Así que niños, recuerden mantener la salud! ¡Zombí por la mañana! Este es Wulfu por la mañana, parece un zombi Este es Wulfu por la mañana, después de ir a dormir Ojos cansados, cara cansada, un zombi, un zombi El estilo de baile ¡Zombi! ¡Zombie! ¡Bulfo está aquí! ¡Déjame dormir! Este es Lucy, por la mañana parece un zombi Este es Lucy, por la mañana después creo dormir Ojos cansados, cara cansada, un zombi, un zombi El estilo de baile es zombi, zombi, Lucy está aquí ¿Qué nos pasa? Vamos a buscar a mamá y a papá ¡Papá! Este es papá, por la mañana parece un zombi Este es papá, por la mañana después creo dormir Ojos cansados, cara cansada, un zombi, un zombi El estilo de baile es zombi, papá, zombi está aquí ¿Qué pasa con mamá? Vamos a ver Este es mamá, por la mañana se ve muy bonita Este es mamá, por la mañana ella se duerme a tiempo Ojos brillantes, cara bonita parece un hada Este es mamá, por la mañana el hada, mamá está aquí Recuerda, ve a la cama a la hora O si no, vas a parecer un zombi en la mañana ¡Sí!